¡Hagamos pie! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Este es el pie de verdura más perfecto que he hecho en mi vida! ¡Bueno, es lo que yo digo! ¡Bien hecho, Alicia! En todo este tiempo, no ha habido un pie así en el País de las Maravillas. ¡Tenemos pies en todas partes! ¡Y aún no hemos terminado! ¿Cómo vas, horno? ¿Puedes seguir horneando? ¡Oh, lo tomaré como un sí! ¡Ahora veamos! Tengo que hornear un pie para los dodos, tres para las margaritas, y un pie helado para el Señor Oruga, con 28 sabores diferentes. ¡Ja, ja, ja! Será un gran reto. No creo que haya alguien en el País de las Maravillas que no haya ordenado un pie. ¡Alicia, Alicia, Alicia! ¡Nos pidieron otra orden de pie! ¿Dijiste otro pie? ¡Sí! El gato sonriente quiere un pie de galletas crujientes para la merienda de esta noche. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué crees, Alicia? La reina declaró que hoy es la noche de los postres. ¡Je, je! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Y pidió su postre favorito, un pie real de frambuesa roja.